Imagínense que este era el hall con la escalera, la planta alta de una mansión. La mansión, si no me equivoco, este es el Museo Fernández Blanco, debe ser la familia Fernández Blanco. Hay muchas obras de las colecciones de museos, pero no vi nada hasta ahora de la familia Fernández Blanco. No vi nada. Tal vez haya y yo no la ubiqué todavía. Vamos a ver. Acá tenemos a Isaac Fernández Blanco. Ahí está la imagen, en la chimenea, justamente en el salón que les mostré al entrar al salón. Como el recibidor principal, que acá está la escalera, todo el dueño, lo que les decía. Que no ubicaba, pero que era un tema que yo no conocía. Ahí está. Y preguntando, muy amablemente, la gente del museo nos dijo. Y en la sala de muñetas, que ya visitamos, hay dos imágenes de las hijas. Escucharon interesante lo que dicen. Hay algunas cosas que eran de la familia. Como hay algunas imágenes, que no hay mucho, pero obviamente la mayoría no venía de casa. Ahora voy a hacer una tope. Miren, incluso esta mansión tenía un ascensor. El ascensor no está habilitado, pero tenía un ascensor. Bajamos nuevamente y desde acá podemos ver, sería como mejor, el principal, donde llegaba la gente, la recibía Isaac Fernández Blanco, el dueño de casa. La casa que vivía la familia Fernández Blanco. Tenían dos hijas, uno fallecido en Europa antes de que vengan. Y bueno, no hay muchos objetos de las colecciones. Hay, pero no hay muchos. Hay mucho más de otras colecciones que representan esa época histórica. Gracias. Gracias.